Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla Yo te quiero a ti No dudes que me harás feliz Si lo sabes bien, que eres mi amor, siempre serás Y regresa el sabor de la lluvia en Puebla No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo